La formación online en la Universidad Isabel I sí que te pone más facilidades que otras formaciones online, ya que entras en contacto con los diferentes alumnos a través de foros, de la cafetería, luego a través de grupos de WhatsApp para hacer los trabajos colaborativos y luego es cierto que los exámenes te reencuentras con ellos. Creo que lo próximo que haga también será online porque estoy muy contenta y creo que me permite compaginar los entrenamientos, el trabajo y el estudio, organizarme de mi manera. Destacaría mucho las facilidades que te ponen para todo. Por ejemplo, yo no podía hacer las prácticas cuando estaban estipuladas por el reglamento del máster, por decirlo así, entonces las solicité para comenzarlas en noviembre y no tuvieron ningún problema. Sí que tengo varios cursos online mirados, no sé si los haré en verano o de cara ya al próximo año, pero lo que tengo seguro y claro es que hay que seguir formándose siempre y actualizándose. Muchas veces que he tenido que hacer algún viaje, pues me lo he descargado, lo llevo en la tablet y lo voy estudiando en el tren. Como se escucha tanto de que es muy importante hacer actividad física, que es muy importante por la salud, creo que ha dejado de tener sentido, que ya la gente no concibe eso como un sentido. Entonces yo creo que habría que hacer llegar a la gente y hacer consciente de las fatalidades que son reales, que ocurren si no haces actividad física. Mis padres siempre me han transmitido la importancia de hacer deporte para rendir mucho más en lo que hagas, en los estudios y luego el deporte no como competición, sino como disfrutar. Toda mi familia hace mucho deporte, entonces me recuerda a cuando seguía el ritmo de mi padre y ahora pues llevo un ritmo más alto. Entonces me trae muy buenos recuerdos porque para mí mi padre es lo máximo. Todo lo que quieras, sobre todo con una planificación muy exhausta y con trabajo y sin perder de vista tus metas y tus objetivos, se puede conseguir y con ilusión, sobre todo con mucha ilusión y creer en ti. Mi proyecto sería implantar una hora de actividad física con los trabajadores y ver cómo su forma física va mejorando. Entonces para ellos también es un aliciente, una motivación y desconectan a la vez del trabajo por lo que cuando vuelvan tendrán como más ganas. Las ideas no se crean en masa y es cierto, creo que lo más importante y lo más valor que tiene son ideas. Puedes trabajar, el trabajo manual al fin y al cabo creo que todo el mundo sabe hacer. Creo que fomentar la creatividad y las ideas es algo que si lo desarrollamos podemos llegar a ser en cualquier trabajo potenciales.